Saludos cordiales. Agradecemos a MBM Noticias el abrir este espacio al grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos dentro de sus noticieros con el fin de poder difundir qué hace nuestra organización, cómo realiza sus actividades y de qué manera colabora para brindar servicios a niñas, jóvenes y mujeres de nuestra comunidad, siempre con una perspectiva de equidad de género y una visión intercultural. Pero déjenme contarles cómo surge nuestra organización hace ya 40 años en la ciudad de Oaxaca. Nuestra organización se crea en 1977 por un grupo de profesoras y estudiantes universitarias con el objetivo de analizar la problemática de las mujeres en nuestro entorno a través de lecturas de las principales autoras feministas de la época, ya fueran mexicanas o de otros países, y del llamado proceso de autoconciencia, que no es otra cosa más que pasar estos conceptos por las vivencias personales. Estos procesos se abren al público y es así como se inicia la discusión más amplia de temas relacionados con el propio cuerpo de las mujeres, con la salud reproductiva, la capacidad de decidir, la participación política, por mencionar algunos. Un tema que generó y sigue generando polémica e inquietud es el de la presencia de la violencia en la vida de las mujeres. Por primera vez salió del ámbito de lo privado algo que por mucho tiempo se mantuvo puertas para adentro. Al encontrar muchas mujeres que este tema preocupaba y que era compartido por muchas más, se vio la necesidad de abrir un espacio donde las mujeres pudiesen hablar de estos temas y encontrar ayuda profesional. Y es así como en 1990 que nos consolidamos como asociación civil y abrimos la llamada Casa de la Mujer Rosario Castellano. Fue creada ex profeso para dar atención a las necesidades de las mujeres de la ciudad de Oaxaca y áreas conurbadas. Desde su creación, las integrantes del grupo nos propusimos el objetivo de contribuir a la transformación de nuestra sociedad en una más justa y equitativa que respetara los derechos de las mujeres. Así, por 40 años hemos desarrollado nuestro trabajo en el estado de Oaxaca, en torno a la búsqueda de la eliminación de las brechas que no permiten a las mujeres acceder a una vida en igualdad de oportunidades. Al respeto de sus derechos, a la salud sexual y reproductiva, así como a la prevención de la violencia de género que viven muchas mujeres en el estado. Hemos trabajado en el ámbito urbano, rural y de manera muy destacada llevamos nuestros esfuerzos a las comunidades indígenas y afromexicanas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos llevando a cabo nuestro trabajo a través de cuatro líneas de acción. Una es la Casa de la Mujer, que ofrece servicios psicológicos y legales a mujeres que lo requieren. Cuenta además con un centro de documentación especializado en temas de la mujer y está abierto al público en general. El área de investigación-acción intenta dar respuesta a problemáticas que viven las mujeres a través de la perspectiva de equidad de género y el respeto a la diversidad cultural de nuestro estado a través de proyectos de intervención. En tercer lugar, Mujer Joven desarrolla proyectos y actividades dirigidos por mujeres jóvenes a mujeres jóvenes. Sus temas prioritarios son la búsqueda de la igualdad entre los géneros, los derechos sexuales y reproductivos y la prevención del embarazo adolescente. Finalmente, el Centro de Capacitación en Liderazgo ofrece seminarios, diplomados y talleres dirigidos a jóvenes líderes indígenas y afromexicanas en temas como el género, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia de género, así como habilidades para fortalecer y desarrollar el liderazgo comunitario. ¿Dónde nos encontramos? Nuestras instalaciones se encuentran en la tercera privada de Guadalupe Victoria 107, esto es en la Colonia Libertad, muy cerquita de la central de abastos de esta ciudad. Allí les esperamos para darle mayor información y conocer sus dudas e inquietudes. De igual manera, estamos a sus órdenes en el teléfono 5166810, en nuestra página www.gesmujer.org, también en el correo contacto arroba gesmujer.org y les invitamos a seguirnos o a interactuar en nuestras plataformas. En Facebook, gesmujer Rosario Castellanos y Twitter, arroba ges con mayúscula guión bajo mujer. Muchas gracias y hasta la próxima.